Esta es la mejor semilla para un survival de Minecraft Pocket Edition, Windows 10, Xbox, de Bedrock, celulares, tabletas, todas a la verga, de la 1.19.31 Muy bien padres, como introducción para esta semilla acá vamos a encontrar cosas super randoms, bien raras, porque cada una casi casi están dobles, ok? Bueno vamos a encontrar acá un ranchito con dos herrerías, una outpost, bueno si, dos outposts, dos planicies, dos ancient cities, un portal a led, una fortaleza del nether, dos spawners de blaze, dos supers bastions de las que están bien grandotas, planicies en montaña, otra outpost, otro ranchito, un portal a led y una biblioteca Así que padres, espero que se agarren fuerte porque empezamos con el video Y bueno amigos ya estamos en la semilla, vamos a exponer en este lado y bueno ahora vamos a ir a lo que nos toca a lo padre Apenas me acabo de dar cuenta que esto es muchísimo más rápido para poder ir, así que vamos a utilizarlo, claro que sí Justamente luego luego del spawn vamos a encontrar una herrería que en esta va a tener dos, así es señores, dos de estas, ay se me va la onda Vale, ahí está, dos de las cuales, acá dos herrerías acá y bueno vamos a tener acá dos, bueno unas botas de hierro y un poquito de iron, así es padres Y esto no es todo y en esta herrería vamos a encontrarnos más cositas en las cuales, miren ya tendríamos hasta panes, muy bien ya tendrías super bien Ahora nos tendríamos que ir para este lado, todo derecho, todo derecho nos vamos y acá encontramos una outpost super rápido Pero eso no es todo porque en esta outpost hay cositas super random, super bonitas Miren como siempre acá unos cuernos, como los cuernos que te puso tu ex, así es igualitos Aquí vamos a encontrarnos esto y miren nada más este lugar, o sea díganme si sí o si no los señores de Minecraft técnico Los señores aquí de Minecraft así profesional acá de los padres, si esto no es una planicia señores, esto es una planicia Al igual que en este lado vamos a encontrarnos una planicia más grande, más grande por si necesitan tener más, así es perros Y bueno ahora vamos a tener que irnos justo hacia este lado, pero vamos a hacer un TP para hacerlo más rápido, así que vamos a darle Bueno señores ya estamos en la primera Ancient City señores y como pueden ver está super cerca de hecho, de hecho lo que hice fue hacer pues el TP para que no fuera pues tan largo por decirlo así el trayecto Así que bueno ya sean que en este lugar vamos a encontrar unos diamantes, miren aquí está la asada, una, hola, está bien dura esta asada eh señores Nombre, padrinos, ya vieron que bueno aquí vamos a encontrarnos muchísimas cositas, ya ustedes saben todo esto Y bueno señores y ahí vamos a la segunda Ancient City, así es la segunda y en esta por ejemplo está super cerca igual de la primera la verdad Y bueno acá podemos encontrarnos más cositas, otra, otra asada eh, otra de estas asadas y recuerden que en estos lados vamos a encontrarnos muchísimas manzanas de diamante De diamante, muchísimas diamantes, digo de manzanas encantadas y pues ya saben que aquí, aquí está super chitado en todas las cosas que podemos encontrarnos Miren aquí hay un comprecito, bueno, vámonos otra vez para el spawn para seguir viendo esta fabulosa semilla Una, dos, tres, regresando al punto de spawn, ahora tenemos que irnos al lado contrario, así es señores Ay no me voy a caer, ay me caí, vale Apenas, apenas duras estoy haciendo esto, así que vale, 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 me está saliendo bien Vale, nos tenemos que ir ahora al lado contrario, ya vieron que estamos ahí, vamos a irnos al lado contrario Y vamos a encontrarnos otra de estas herrerías, bueno, otra de estos, de estos lugares en los cuales hay una herrería Oh, what the fuck, vieron eso, no, no lo puedo creer padres Bueno, acá vamos a encontrarnos otra herrería, en esta vamos a encontrar más cositas En esta vamos a encontrar muchísimo de obsidiana, tendremos siete, siete de obsidiana ya Al igual que más lingotes y una espada de hierro, o sea, esto está súper bien al inicio del mundo, señores Ahora, miren, por ejemplo, bueno, yo puse acá, pues, el portal para entrar al Nether Porque, pues, ya tendríamos siete de obsidiana, podremos entrar fácilmente Y, bueno, entramos acá y nos vamos a exponer en este lugar Ay, regresé ¿Qué? ¿Aún no te has unido al canal? Los beneficios son estar en un realm, todos juntos, insignias del canal, emojis exclusivos Mención como patrocinador en un video y mucho más No esperes más si entra a la trinchera Ahora sí, señores, vale, vamos a exponer en este lugar Y ahora la cosa es irnos para este lado, así es, señores Y súper rápido encontraríamos el portal, bueno, la Bastion, bueno, la Bastion La fortaleza del Nether Y, bueno, ya saben que acá hay muchísimas cosas también Y, de hecho, eso no es todo, porque, miren, bueno, de hecho se los voy a enseñar desde acá arriba Para irnos para acá, porque miren este lugar O sea, vamos a encontrarnos un doble spawner Un doble spawner de Blaze Acá súper cerca, súper random acá Y esto no es todo, porque para irnos a este lado Vamos a encontrarnos la fortaleza súper grande O sea, nos podríamos encontrar, no sé si era por este lado o no sé No recuerdo muy bien Pero bueno, podríamos encontrarnos una fortaleza súper grande Y, bueno, nos vamos para la Bastion, señores Muy bien, señores, ya llegamos a la primera Bastion Y ya vieron que es de las súper Bastions De las súper tochas Acá vamos a ver, pues, qué hay Acá ya saben que siempre hay cofrecitos Y en esto vamos a encontrarnos todo esto que está acá Al igual que, miren esto, ya tenemos acá 13 Dobs y Diana juntos Y, bueno, ya tenemos hasta manzanitas de oro Manzanitas doraditas Y acá vamos a encontrarnos más de estas cosas, ok Y, bueno, lo cool, lo padre, lo tocho de este lugar Es lo que está acá adentro Ya saben que acá adentro vamos a encontrarnos muchísimas cosas Estoy buscando más cofres en este lado, pero no hay Así que, bueno, estamos en este cofre En el cual ya vieron que tenemos un buen de cositas, pues, de oro Y en este lugar vamos a encontrar manzanitas de diamante Al igual que pedacitos ya de inframundita, padres Y ahora ya estamos en la segunda Bastion En esta segunda Bastion vamos a encontrarnos más cositas En las cuales vamos a encontrar, bueno, acá no hay muchísimas cosas de la verdad Y, bueno, vamos a irnos ahora a este otro lado Ay, perdónenme, señor puerco Ah, vamos a encontrarnos acá, miren, ya tenemos manzanitas de oro Al igual que más flechos Aquí vamos a encontrarnos igual más cositas acá, sí Bueno, pero lo cool, lo que nos resta de este lado Vamos a encontrarnos en este lado tenemos que bajar Bajamos y llegamos a este cofrecito Quítate, motherfucker, quítense, quítense Quítense, ahí están, ya Ahora vamos a encontrarse en este lado Sí, seis diamantes Al igual que dos descombros ancestrales Y un pedazo de inframundita también Así que, oye, o sea, está súper bien encontrar este lugar, eh Ahora, saliendo del nether, podemos irnos para este lado Ya vieron que, bueno, a mí me gustó muchísimo esta generación Miren cómo se ve Pero esto está súper padre porque, por ejemplo, esta es una planicie en una montaña O sea, imagínense las posibilidades Imagínate las posibilidades Imagínense todo el lugar que podemos encontrar Miren aquí hay ovejitas también, no me voy a sacar porque me van a picar Ahora, tendremos que irnos todo derecho para acá Ya vieron este lugar, o sea, está súper montañoso y demás Pero cambia la perspectiva súper rápido llegando a este lugar Vamos a encontrarnos acá una de, bueno, la segunda outpost Ya saben que estas outposts están súper bien para ¡Ay! Me pasé ¡Ay, ay, ay! Perdónenme Bueno, acá vamos a encontrarnos más cositas Lo malo es que ya no tenemos más cuernos Miren los cuernos que te puso aquí Acá ahora tenemos que irnos todo para este lado Y vamos a encontrarnos, así es señores Otra de estas, estas villas Estas villas, lo único que nos importa a esta villa es que Hay mucha paja Así es, así es Se tenía que decir y se dijo Acá vamos a encontrarnos muchísima paja Pero bueno, ahora vamos a irnos para este lugar En este lado vamos a encontrarnos Algo súper rico Aquí vamos a encontrarnos a estas coordenadas Y vamos a ojar y nos encontramos Así es, la biblioteca Una biblioteca en la cual en esta no vamos a encontrar nada Eso es lo malo Pero en este lado igual vamos a encontrarnos Protección contra explosiones 3 Caída de pluma 4 Para el sujeto del fuego 2 Y carga rápida 1 Y eso no es todo porque si nos vamos para arriba ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está Ahora sí, si nos vamos para arriba Vamos a irnos ahora a estas coordenadas Que están en el agua Y si nos bajamos Nos vamos a llegar al portal Al end Así es señores No tiene ningún ojito Pero esto no es problema para ustedes Yo sé Yo sé, ustedes saben Nosotros sabemos Y ahora para este lado vamos a encontrarnos otra planicie Pero con una generación súper bonita O sea Ay no, esta no era Vamos a irnos para este lado Para este lado De hecho era En el cual vamos a encontrarnos una planicie Al igual que un poquito de Un poquito del bioma de la nieve Y miren este lugar O sea Es sí o sí una planicie súper bonita Aquí podrían construir Todas sus cositas Todas sus porquerías acá Y bueno Espero que les haya gustado este video Si es así Por favor comértenlo Compártelo Y bueno Espero que les haya gustado Yo soy Trichor Y nos vemos en el siguiente video